Hola amigas, amigos, bueno pues aquí estoy con mi niño que me va a ayudar a hacer este vídeo él me está alumbrando aquí con el aro y vamos a hacer este vídeo del epi risa que este epi es de mi otro de su hermanito que le gustaba mucho cuando era pequeño y os lo vamos a enseñar, el epi es del 2006, aquí está la caja que como veis es una maleta de cartón se abría por aquí, veis lo que es la maleta, se abría y tiene aquí pues lo que pasa que se le han gastado las pilas y conforme la abría pues empezaba lo que es el epi a red, por eso se llama la epi risa, vale pero como se le han gastado las pilas pues ya no suena y traía de regalo también una camiseta, que la camiseta la tengo guardada por ahí, que la usó mi hijo y esto fue por el décimo cumpleaños de Epi Cosquillas se llama Epi Cosquillas y lo sacaron, como veis pone prohibido abrir la caja, jajá y cosquillas, prohibido cosquillas, este barrio sésamo y bueno, pues ahora lo vamos a ver mejor a detalle como veis la maletita esto es una pegatina que le puso mi hijo eso no es que lo traiga la caja y como veis pues aquí pone pues todo el tipo de información y tal y pone por ahí el año también, que es el 2006 vale, bueno, pues ahora lo vamos a ver a detalle la caja se abre como veis por la parte de arriba que es para sacar lo que es el muñeco tiene aquí lo que os dije, la cajita esta que no tiene ya las pilas gastadas que es cuando la abríais y se reía y como veis aquí está Epi, que lo vamos a coger ahora y lo vamos a mostrar vamos a poner la cajita por aquí y bueno, pues aquí está Epi aquí trae un sello en la caja que pone advertencia puede provocar risa incontenible de Freezer Pride de la marca Freezer Pride y como veis aquí está Epi que es muy gracioso, como veis bueno, gracioso, es como era Epi en la serie, tiene su pelito es como veis de peluche vale, tiene boquita los ojitos estos son de plástico tiene una mano aquí cosida abajo y esta es la única que mueve los piecitos, como veis de tela van forrados esta es la parte trasera ¿veis? y ahora pues vamos a ver cómo funciona le vamos a poner pilas porque no tiene pilas, lógicamente porque yo le quitamos las pilas de nuestro juguete porque si no se estropean y ahora vamos a ver cómo funciona porque hace muchos años que no lo usamos ¿vale? venga bueno, pues aquí tenemos a Epi ya tumbado las pilas las lleva debajo de los zapatos como veis lleva aquí otro cacharrito para más pilas como veis o sea que lleva cuatro por aquí y dos por aquí en total son seis pilas tenemos ahí pilas nuevas pues ahora vamos a poner y vamos a ver qué tal funciona vamos a empezar a probar a Epi a ver qué tal a ver si funciona porque hace muchísimos años ya ¿vale? son muchos años el del 2006 imaginaros mi hijo jugó muchísimo con él y bueno vamos a ver qué tal creo que era por aquí que se le presionaba en el pie lo bueno es que se levanta solito para arriba venga Epi arriba no con el sonido no pero si le tocas otra vez aquí en el pie antes se levantaba venga hombre no seas perezoso Epi arriba creo que aquí también tiene cuando le tocas aquí en la barriga también tiene un sensor aquí tengo cosquillas más quiero más qué gracioso cuando dices más quiero más le das aquí en la barrigota qué era la barriga lo he vuelto a hacer ahí uno tiene mucha cosquillas aquí tengo cosquillas déjame descansar por favor muy gracioso venga otra vez aquí tengo muchísimas cosquillas y qué eso y yo Amigo, aquí sí que tengo Muchas cosquillas Venga, arriba Levántate Levántate Muy bien, venga, levántate Arriba Venga, levántate, Epi Ya queda el pobre, cansado de tantas cosquillas Venga, arriba ¡Venga, arriba! ¡Me haces cosquillas! ¡Aquí tengo cosquillas! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Anda! Ahora quieren más, ¿no? En vez de que no te hagan cosquillas, pero te vienes que las pide ¡Venga! ¡Lo has vuelto a hacer! ¡Aquí tengo cosquillas! ¡Ay, que me rompe la taza! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¿Te levantas o no? ¡Ya no! Hemos tenido que parar el vídeo Porque es que Epi nos ha tirado esto Y esto es una taza de Nesquiz De cerámica Y un vaso que tenemos aquí de Fanta De Halloween Y claro Digo, no me lo vaya a romper Y se pone Dice, más Cuando estaba ahí tumbado Dice, más, quiero más O sea, que sigue queriendo cosquillas Pues toma cosquillas Venga Otra vez Es muy gracioso este muñeco Y da mucho juego Es que, ¿no ve? Es que es muy gracioso Porque dice, más, quiero más Y tiene muchas horas de juego Con el niño ¿Verdad? ¡Aquí tengo cosquillas! Pero se tira en el suelo Es muy gracioso ¡Patalea! ¡Déjame descansar, por favor! Ahora sí Ahora dice Déjame descansar, por favor Ya está muy cansado Bueno, pues ahora vas a descansar Bueno, pues esperamos Que os haya gustado Epi risa Como veis, es muy gracioso Hacía muchos años Que no le poníamos pilas, la verdad ¡Más! ¡Quiero más! Hombre, ahora otra vez ¿No? Ahora quieres más otra vez Y nada Que es un juguete del 2006 A ver, vamos, ahora Tengo muchísimas cosquillas Y iremos haciendo vídeos, mi hijo, yo De los peluchas que tiene por ahí Que tiene de sus hermanos Para que veáis cómo funcionan Que ya tienen sus añitos Y bueno Esperamos que os haya gustado Me he tirado otra vez los pasos Es muy gracioso cómo se levanta A mí me gusta mucho cómo se levanta solito Venga Ahí Bueno, pues nos despedimos Y esperamos que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Chao Adiós Besitos Con epirrisas Mua ¡Gracias! ¡Gracias!